Son las 5 de la mañana en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer. El pesquero Marmousset III sale del puerto rumbo a otra expedición. Pierre, de 32 años, está al mando. Su familia ha estado pescando en aguas del Canal de la Mancha durante cinco generaciones. Sabe exactamente dónde encontrar buena pesca. Esta vez vamos en busca de calamares, es la especie de temporada. Seguramente también habrá algo de pescadilla, un poco de caballa, perlón. De momento nos quedaremos en aguas francesas, pero es muy posible que al final del día estemos en aguas británicas, están muy cerca. De acuerdo a las normas de la UE, todos los buques europeos son libres de echar sus redes donde quieran, en función de algunos límites y cuotas. El Reino Unido, con su larga costa y sus abundantes aguas, es uno de los principales destinos de pesca para los barcos extranjeros. Este barco solo necesita media hora de navegación para entrar en aguas británicas, donde pasará tres cuartas partes de su tiempo. La tripulación se prepara para la primera captura del día. Los pescadores esperan expectantes el resultado, ya que su sueldo depende de lo que pescan. Es el encanto de este trabajo, nunca sabemos qué vamos a pescar, no como en una fábrica. Hay veces que hay muchos peces y otras no hay nada. Cuando se abren las redes hay cientos de kilos de pescado y la tripulación lo celebra. Aunque no hay mucho tiempo, porque hay mucho trabajo que aún queda por hacer. A borda del barco, toda la pesca es clasificada en función de la especie y del tamaño. Es el trabajo diario del pescador, hay que clasificar el pescado, es un poco monótono, siempre es lo mismo. Pero le sigue gustando. Sí, mira esto, cuando ves la calidad del pescado es extraordinario. En la bodega del barco el pescado es pesado, etiquetado, congelado y almacenado. Todo este proceso se repite varias veces al día. Es un trabajo agotador y la tripulación apenas tiene tiempo para descansar, pero últimamente estos pescadores tienen una sensación de urgencia, ya que hay un problema creciente a ambos lados del canal que pone en peligro su medio de subsistencia, el Brexit. En caso de que no haya acuerdo, se les prohibirá el acceso a las aguas británicas en solo unas semanas. Si eso pasa, será la muerte de este trabajo para los franceses, porque si no podemos pescar en aguas británicas, no merece la pena. Este mismo temor también lo siente Pierre. Con sus compañeros de trabajo ha invertido 2,7 millones de euros para la construcción de este nuevo barco. Aún así, Pierre entiende por qué 9 de cada 10 pescadores británicos votaron por abandonar la UE en el referéndum de 2016. La legislación europea es cada vez más estricta y absurda, porque las normas, francamente, no tienen ni pies ni cabeza. Estamos cansados y los británicos estaban hartos, pero aquí en Francia también lo estamos. En Francia también. Los ingleses consumen solo los ingleses, así que están obligados a exportar. Y para exportar necesitan a Europa, no pueden guardarlo todo para ellos. Así que, ¿cree que habrá algún tipo de acuerdo? Es una forma de negociación, sí. Podemos decir que vosotros tenéis el derecho a exportar a Europa, pero nosotros tenemos el derecho a pescar en vuestras aguas. Cuando la noche empieza a caer, el tiempo empeora y la pesca se hace más complicada. Deciden entonces regresar a Boulogne-sur-Mer, donde el pescado será subastado y vendido al mejor postor. Este es el principal puerto pesquero de Francia. 800 pescadores tienen su base aquí y miles de personas trabajan en la industria. Su destino está ligado más que nunca a la política de Westminster.